¡Aplausos! Hoy dedicamos este programa a nuestros hijos, a los míos, a los tuyos, a los de todos, que con la manifestación de sus emociones nos van enseñando cada vez más sobre paciencia y amor. También dedicamos este programa a todos los padres, madres y cuidadores que con amor gestionan y con disposición están ahí al frente para llevar y gestionar las emociones de nuestros pequeños. Puede que a veces sintamos que estamos fallando, pero nadie puede controlar las emociones. Las emociones se gestionan y esto nos ayuda a salir de los apuros. ¡Ay, hombre! Y estos se fueron a comprar los casquitos. Voy a prender entonces la luz. A ver... ¡Eso! Ya estaba yo quedándome como un poco tenue aquí en este espacio y necesito mi casco. ¡Eh! ¡Casi que no! Entonces que los muchachos... Pero usted está muy demorado para abrir el pueblo, mandó a comprar las cosas y se demoró mucho más. Demorado, sí. Tenía cosas que hacer, muchachos. ¿Compró la gaseosa y los pasteles o no? Yo no era el encargado de comprar la gaseosa y los pasteles. Y este, Juanjo, ¿usted? ¿Se le olvidó? Se quedaron en el carro, los pagamos y no los trajimos. Usted siempre olvidándose de las cosas. A ver, a ver, muchachos, recordemos que aunque estemos así en espacios cerrados, debemos cuidarnos. Vea, vea, que usted era el que tenía la plata. Venga, venga, ¿y usted vino de afuera? A los pies también. No, los pies no, eso para qué. Pues, ¿soldado prevenido? Vea, aquí. Se le va a gastar el poquito que le caen el frasco tan chiquito. Y bien grande que me dio el resto. Bueno, mi casco, pues. Le compramos este, vea, apenas para la cabeza suya. Venga, Juanjo, ¿cómo que para la cabeza mía? Echale, por favor, a este. Era el último que había. Era el último que había y estaba en plástico y desinfectado. ¿Cómo así? Yo con este mini casco y ustedes con los cascos oficiales. Pues, nosotros gestionamos la obra y usted pinta. Exactamente. Sencillo. Como vamos a estar abajo, tenemos que estar más seguros por si nos cae una herramienta en la cabeza. Ah, bueno. ¿Y cuándo es que le va a poner timbre, pues, a esta entrada? A lo bien que... Pues, poco a poco, recordemos que estamos en construcción. Estamos así en este proceso de construir nuestro espacio, de construir también nuestra familia. La familia es como este lugar que necesita herramientas, que necesita bases, que necesita columnas, que necesita, sobre todo, de personas dispuestas a estar al frente como esos jefes de obra, como esos obreros, como esos albañiles, que con martillo, que con cincel, están ahí poquito a poquito, pim, 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 puliendo la crianza de los hijos, puliendo la relación en pareja, puliendo todo lo que tiene que ver con el hogar. Y entonces, cuando en la familia hay un problema de que le trajo el casco que no era, entonces, ¿qué hacemos? Pues, se dialoga. Entonces, vamos a entrar en diálogo, muchachos, a ver. ¿Quién puso esto? ¿Usted puso esto? Sí, sí, yo lo puse. Ah, pues, se endereza, que eso es lo que yo les estoy hablando. Entonces, hablemos del casco. Entonces, Hugo, Juan José, dialoguemos. ¿Quién fue el que compró el casco de los dos? Usted me dio la plata y él fue el que los escogió, así en amarillo. Ah, bueno, Juan José. Y si usted los escogió, entonces, ¿por qué no preguntaste de qué tamaño era mi cabeza? Yo sé que yo soy cabezón, pero... Solo quedaban tres. Solo quedaban tres. Y como vos fuiste el que no fuiste, entonces... Pues, que yo tenía que cuidar el espacio, porque ustedes saben, pues, que todavía no tenemos la llave de la puerta. Pero entonces nos hubiera mandado la media de la cabeza. Ah... Yo tengo que cuidar mi cabeza, porque tengo... Entonces, ahí que nos faltó asertividad. Yo debía haber dado entonces el diámetro de mi cabeza. Claro, la información, sobre todo, que es vital dentro de la familia. Y la comunicación. Nosotros, sin saber cuánto mide su cabeza y adivinando allá, casi que no conseguimos el de Juanjo. Sí. Sí, XXL. XXL. Pero lo trajo, y ese era el último que quedaba. Y perseveramos en la búsqueda. Oiga, Juanjo, pues aquí, que es cierto, hay que... A vos de pequeño no te dan piojos, sino tortugas. Listo, empezamos con el bullying. Yo creo que voy a necesitar, es una psicóloga para mí. ¿Cuándo invitamos a una psicóloga? Ah, ustedes saben que aquí tenemos el telefonito. Listo, siempre y dispuesto para llamar, entonces, a la psicóloga. O que nos llamen. ¿Se acuerdan la llamada que nos sentó ayer de Miguel? Si está bueno, será que está desconectado. Va, fíjese, a ver si ya apagaron al menos la conexión de teléfono, porque esto es todo lo muy negro. Vea, hablando de teléfono. Hablando de teléfono. Contestemos entonces esta llamada. Sí, aló. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Llamo a la empresa de La Pájara Pinta. No, 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 esa era la empresa anterior. Ya no existe La Pájara Pinta. Está sentada en el verde limón. Ve, ¿y quién habla? Habla Juan Pablo, ¿yo con quién te doy el gusto? Mucho gusto, mi nombre es Magola. Ah, bueno, Magola. Es que Magola, mira, ya no existe la empresa La Pájara Pinta. Ya hoy en día, esto es un búnker donde tres amigos debatimos aquí experiencias. ¿Tres amigos? Sí, señora. Y usted que me está contestando, ¿cómo fue que me dijo que se llama? Juan Pablo. Juan Pablo, aquí entre nosotros, ¿vos estás soltero? No, yo ya estoy casado, tengo dos preciosos hijos. ¿Y los otros dos? También, tengo a Juan José que también tiene dos hijos, unos mellizos, y a Hugo que también tiene dos hijos y ambos están casados. Y tragados. Ay, es que yo estoy buscando parejo. Y tragados. Y usted está buscando pareja, Magolita. Claro, yo estoy buscando parejo. Y le cuento pues que yo para eso sí que soy muy, muy perseverante, mi amor. Esa es la palabra, perseverante. Perseverante. Pues bueno, Magolita, pues gracias por decirnos esa palabra, pues yo quisiera como apoyarte y ayudarte con algo más, pero no, hasta aquí pues no podría ser como nada más. No, espere, yo no voy a perder la llamada, mi amor. Si me voy a colgar o ustedes me van a colgar, yo no me puedo despedir de usted y de sus compañeros sin darles una palabra, sin decirles un mensaje. Ah, pero entonces, Magolita, espere, yo la pongo en altavoz para que mis compañeros también la puedan escuchar, ¿vale? Permítame. Hablé duro, doña Magolita. Magolita. Buenas tardes, mi nombre es Magola y yo le tengo un mensaje para usted y para todos los que nos estén escuchando o viendo, ¿le parece? Adelante, Magola, ¿cuál sería entonces tu mensaje? Vea, yo sé que esta temporada está difícil, pero tal vez vamos a emprender algún proyecto. Y si usted tiene un proyecto en su mente, en su corazón, vea, para eso, para empezar un proyecto, hace falta valentía. Grábese esto, valentía, pero para terminar un proyecto, muchachos, hace falta perseverancia. Esa es la palabra. ¿Cómo le quedó el ojo a usted? María Magola, muchísimas gracias, de verdad. Palabras que vamos a tener muy, pero muy en cuenta. Y si usted nos va a seguir llamando para darnos esos mensajitos, pues aquí bienvenida. Oiga, Juan Pablo. Dígame. ¿Usted sabe que hoy es el Día Internacional del Beso? ¿El Día Internacional? No, no sabía, Magolita. Tírame uno. Tírame un besito. ¿Le tiró uno? Claro. Vea, pues, Magolita. A usted, mi querida... Porque nos cayó bien, nos cayó bien. No, Magola, qué alegría que nos hubieras llamado. Entonces, Magolita... ¿Sabe qué? Que sean tres besos, pues, uno por cada uno. Vea, Magolita, gracias por llamar. Ay, Dios mío, va a morir en tres. Juan, ¿le tiró usted uno, Magolita? En uno. Un beso, Magola. Magolita, muchas gracias por llamarnos y aquí siempre bien recibidas tus llamadas. Chao, Magolita. Chao. Sí. Oiga, increíble, muchachos. Que la pájara pinta. Increíble que tengamos este tipo de llamadas que nos ayudan a crecer. Perseverar. Y me queda sonando algo lo de Magolita. Venga, venga, pero yo tengo que decir una cosa. Lo escucharon bien, perseverar. Claro, hay que perseverar. Lo que nos hizo él con la búsqueda de su casco. ¿Cómo que no? Solo quedaban tres y quedaba el suyo, que era el más chiquitico. Y él dijo, no, no, vamos. Y yo le dije, vamos, perseveremos. Perseverar. Seguramente vamos a encontrar otro. Pues eso entre nosotros. Pero, muchachos, les quiero dar una enseñanza que me deja pensando mucho Magolita. Y es la siguiente. Y es, cuando hablamos de familia, la perseverancia y la valentía tienen que ser fundamentales. Valiente no es el que tiene miedo. Valiente es aquel que, aunque tiene miedo, se lanza y se arriesga. Y no olvidemos que el que persevera, alcanza. ¿Qué tal, entonces? El que persevera, alcanza, muchachos. Venga, pero empezemos. Entonces, sigamos construyendo. Venga, pero ¿quién cogió mi destornillador? Pero no, tranquilo. Pero ya hay varios herramientas. No, no, no. A mí no me gusta sino el mío. O sea, el mío, el amarillito, el que tiene la cacha amarilla con negro. Pero ya hay varios. No, el brúqueme en el baúl a descoja, hombre. Pero se lo van a robar, hermano. No, te tengo mal. ¿Quién le va a robar un destornillador? No, hay gente, hay gente. Ustedes son amigos míos, pero yo no. ¿Va a armar una pataleta por un destornillador? Es mi destornillador, yo veré. Pues es que es de Estados Unidos, es de rumano. No, no, yo lo compré en la ferretería normal, pero es el que yo quiero. A mí no me gusta coger otro. Ese es el único que a mí me gusta y ya. O sea, no hago nada, pues. No, 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 Juanjo. No, 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 me voy. No, no, me voy aquí, no hago nada, pues, porque... Pero, Juanjo, deja de ser caprichoso, hombre. Hay más destornilladores. No, no, a mí me gusta trabajar con mi destornillador y ya. ¿Sabes qué? Le quitan el juguete al niño, pues. No, no, pero, espérez, espérez, venga. Calmémonos, vamos a calmanos. No, eso hay que solucionarlo. Espérez, 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 espérez. ¿Qué le va a dar la solución? No, 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 venga. Nosotros realmente no sabemos cómo gestionar esto. O sea, aquí, si nos quedamos en esto, vamos a seguir peleando y vamos a destruir lo que hemos construido. ¿Por qué mejor no llamamos a una experta, a alguien que nos sepa orientar, y gestionamos esta situación? Esa es la clave, llamémosla a la experta. Llámela ya, a ver si aparece el atornillador. ¿A quién conoce usted? Camila, es que se llama, es cierto. No, entonces no la conoce, venga, yo la llamo. No, no, corra, sí. Distancia, distancia. No es Camila, la psicóloga, no. No, no es Camila, la psicóloga. Les voy a presentar a una psicóloga que nos va a ayudar a solucionar este problema. Se llama Carolina Molina. Ah, yo la conozco. Y ella es mamá, escritora, psicóloga, especialista. Yo la sigo, ella tiene Instagram. Imagínese, tiene Instagram y todo. Es una súper profesional. Pero vamos a ver si nos atiende, vamos a ver si nos atiende. Espérez, espérez, yo la voy a llamar. A ver si nos contestan. Y es para que le calme la pataleta a este man, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos ayuda a gestionar esto, a ver. ¿Aló? Hola, Carolina, ¿cómo estás? Aló, hola, hola, ¿cómo están, chicos? Carolina, qué alegría, entonces, tenerte. En breve podemos conectarnos para tener una videollamada contigo. Pero, por supuesto, claro que sí, chicos, aquí los estoy esperando. Muy bien, vea, aquí tenemos entonces a nuestra invitada lista y dispuesta para conectarse con nosotros. Porque mejor entonces, antes de hablar con ella, respiramos, hacemos una pausita. Un tecito, un tecito, un agua, una agüita valeriana. Respiremos, vea, yo los invito a que hagamos una pausa, una pausa, una pausita. Perseveremos en la búsqueda. Perseveremos, perseveremos. Yo voy a perseverar. Yo no se lo quiero buscar con las pataletas que salen. Dicen que es un trabajo duro, lo hacemos con el amor más puro. En la crianza siempre hay retos, es algo seguro. Entonces estamos en apuros. Estás viendo En Apuros. En Apuros. Pero, Hugo, ahí yo veo que nos estamos equivocando. Si así como estamos llevando a nosotros esta relación de amigos, tenemos nuestra relación con los hijos, estamos bailas. Yo creo que ya podemos entonces llamar a nuestra invitada. A Carolina, Carolina. Sí, ya sí. Ya no se le olvidó. Llámela. Yo la llamo. Vea, pues la voy a llamar para que estemos en todo el contacto para que ya nos aterrice. ¿Aló, Caro? Hola, hola. Yo pensé que estaban peleando allá y que me habían dejado por aquí olvidada. No, casicito, Caro, casicito. Aquí casi. Si no tuviéramos las greñas, ya la puse en videollamada y todo. Ponganla en videollamada. Ya ahí está en videollamada. Ya está en videollamada. Es que este teléfono, pum, conectó. Hola, Caro. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Claro, mira, aquí estamos casi agarrados de las greñas. Si no es por estos cascos que tenemos, aquí estaríamos mechoneándonos nosotros porque Juanjo, pues, estaba haciendo una pataleta por un destornillador. Yo ya tengo una pregunta, yo tengo una pregunta ya para la experta. Cuéntame. ¿Él hizo una pataleta o hizo un berrinche? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? No, pataleta y berrinche y explosión emocional son sinónimos. Él estaba frustrado porque no encontraba su herramienta. ¿Explosión emocional, Caro, dijiste? Sí, digamos que esa es la forma como se le deberían de llamar a las pataletas porque el término pataleta o berrinche es un poquito despectivo con unos niños que apenas están aprendiendo a gestionar sus emociones. Imagínense si nos cuesta a nosotros como adultos a veces gestionar la frustración o la ira o el temor o la tristeza. Ahora un chiquito que apenas está aprendiendo y está desarrollando su cerebrito. Entonces, se les debe llamar esas explosiones emocionales, pero pues yo también entiendo que pataletas es como el término que todos conocemos. Pues, Caro, qué rico aprender esto de ti y escuchártelo decir porque si hablamos de crianza consciente, de crianza positiva, pues debemos irnos siempre con un lenguaje diferente. Y sí, si uno dice pataleta, siempre estamos catalogándolo como algo muy malo. Sí, o si la palabra berrinche suena como maluco. Un juicio, sí, como un juicio total, como una crítica. Caro, una pregunta, ¿en qué edades aparece este fenómeno? ¿Cómo se le dice? La explosión emocional. Esta explosión emocional. Las explosiones emocionales aparecen desde que el niño nace porque tienen que ver con las emociones que tenemos los seres humanos. Una pataleta no es más que una frustración que el niño no es capaz de gestionar o una emoción de rabia o de miedo o de tristeza que el niño no sabe cómo gestionar, no tiene, digamos, que el lenguaje verbalizado, no tiene lenguaje todavía para poderse comunicar a través de palabras. Entonces, su único recurso es el llanto. Suelen aparecer, digamos que de forma más intensificada, por así decirlo, a los dos años. Pero, por ejemplo, mi hija empezó a los 18 meses y conozco niños que empiezan a los 15 meses. Pero más o menos a los dos años es como el momento en el que ya empezamos a prepararnos los papás para entrar en apuros con las explosiones emocionales. Y duran para toda la vida, pues, porque... Total, es que lo que pasa es que las pataletas... Así como usted con el estornillador. Con una explosión emocional. Se transforman, se transforman. No, pues, imagínense si a veces para uno de verdad es difícil gestionar incluso la emoción acompañando a ese niño que está llorando. Ahora, imagínense para un chico, imagínense que este es el cerebro de nuestro hijo. Esto lo dice la neurociencia, no me lo estoy inventando yo. Imagínense que la primera parte del cerebro que se desarrolla en un niño son estas dos áreas, el cerebro reptiliano y el emocional. Y este que es el cerebro que piensa, el cerebro que razona, que autocontrola, que es capaz de parar y de esperar, que se llama la neocorteza, se termina de desarrollar a los 25 años, chicos. Entonces, ¿ustedes creen que un niño de dos años, qué capacidad cerebral va a poder tener de poder autocontrolar una emoción por sí mismo? Pues, muy poquita. Bueno, ¿cuántos años sí? Ya partiendo de ahí como que entendemos por qué pasa eso. Bueno, ¿y eso reaparece cuando uno tiene hijos o es que me parece? O sea, los papás también tenemos esas expresiones. Como te digo, se van transformando. ¿Y cómo te parece que cuando uno es papá se reviven las emociones o los recuerdos emocionales o los recuerdos infantiles? Revivimos ese niño interior que llevamos dentro. Nos acordamos de esas veces cuando a nosotros sí nos dejaban llorar en una pataleta y sencillamente nos hacían a un lado para que nos calmáramos solos o nos daban una pela por derrinchosos. Entonces, es posible que todas esas memorias emocionales se desaten en esos momentos. Además, ser papá y un niño chiquito es un reto gigante. O sea, no es fácil. Y es muy fácil también desbordarse en esos momentos cuando los niños están teniendo una explosión emocional que no debería de ser. Nosotros deberíamos de tener la capacidad de ayudar a ser como ese cerebro superior que ellos aún no tienen desarrollado para ayudarles a corregularse y a que se tranquilicen. Porque acordémonos que no pueden hacerlo solitos. Pero nosotros tampoco somos capaces a veces precisamente porque ni en el colegio nos enseñaron sobre inteligencia emocional ni en nuestra familia nos hablaron nunca sobre gestión de emociones. Pero pues eso es una oportunidad también que tenemos hoy como papás. Pues claro, ya que mencionaste la palabra reto, tenemos a ti un reto y es para que nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones. Y es por eso que vamos a ir del dicho al hecho. Así que, Caro, pues, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno va a hacer una pataleta. Una explosión emocional. Una explosión emocional para que... Y Caro nos va a gestionar las emociones. Ella nos va a gestionar las emociones. Exactamente. Nosotros vamos a ser esos niños. Y Caro va a ser esa mamá. Nosotros somos los hijos de Caro. Listo. Entonces, arranco yo con mi prima pataleta. Listo. Venga, espere, espere. Pero yo quiero ser un niño adolescente. ¿Usted es un niño adolescente? Sí, un adolescente. Yo soy un niño de dos años y medio que hace lo siguiente. Ahí en ese momento, en ese momento estamos actuando. En ese momento le voy a pedir la ayuda a alguien que haga las veces de adulto, que pueda ir a contener a ese niño que está como pegando. Escucho que está como pegando y está muy enojado. Entonces, tú, papá, vas a ir a contener a tu hijo en ese momento y lo vas a abrazar. Cuidado. No lo puedo abrazar. Abrázalo por atrás. Pero de lejos le vas a decir. Simúlelo, sí, simúlelo. Sí, hijo. Súper, digamos que usted lo está abrazando. Simula que lo estás conteniendo. Simula que lo estás conteniendo. Cálmate, 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 cálmate. En ese momento le vas a decir, yo estoy aquí para protegerte y no voy a permitir que te pegues ni que le pegues a nadie. Listo. ¿Usted va a pegar con ese estornillador? No, no, él es el estornillador. Era que lo traje. Vas a hacerlo con una voz tranquila y calmada, porque si te vuelves agresivo en ese momento, activas más ese cerebro de ese niño que está secuestrado por su amita. ¿La lista? Hijo, yo estoy aquí para protegerte y no voy a dejar que te hagas daño ni que nadie te haga daño. Entonces, cálmate, por favor. Vamos a tranquilizarnos. Vas a ayudarle a ese niño a regularse. Vas a respirar conmigo, papá. Tranquilízate. Mira, cálmate. Inhala profundo. Respira, respiremos juntos. ¿Puedo decirle eso? Ok. Sí, vas a validar su emoción. ¿Cuál es la emoción que está sintiendo el niño, papá? Rabia. Frustración. Rabia. Entonces, vas a decirle, vas a validarle, le vas a decir, yo sé que tienes rabia por esto que acaba de pasar. Valídale su emoción porque él necesita que te pongas en su lugar y que valides su emoción y esto le ayuda a reducir también el pico emocional. Ok, hijo, yo sé que tienes rabia, pero vamos a... No, yo sé que tienes rabia y por eso estabas pegando o le estabas pegando a alguien más. Y por eso estás pegándole al piso y pegándote a ti mismo, pero vamos a calmar. No lo vamos a seguir haciendo. Vamos a encontrar otras formas de vivir la emoción de la rabia, mi corazón. Yo estoy aquí para enseñarte. Cuando tengas rabia, la próxima vez, en vez de pegarte en el piso o pegarle a otra persona, me puedes pedir ayuda. No, no, ayuda. Puedes apretar los puños y así yo ya sé que tienes rabia y te puedo entregar un peluche para que lo puedas estripar si tienes la necesidad de estripar o simplemente puedes verbalizar rabia. Y yo ya sé que necesitas un espacio. Tú como papá le vas a ayudar a ese niño a vivir la rabia sin hacerse daño a él mismo ni hacerle daño a nadie. ¿Listo? Listo. Bueno, bueno, ya. Se calmó, ya se calmó. Sí, ya. Ya me calmé. Es que ese fue mi niño interior con esa frustración. Y lo vas a tener que repetir muchas veces porque los niños no aprenden con una sola vez. Ellos tienen que empezar a integrar esa información en esta parte del cerebro y muchas veces vas a tener que decirles, no resolvemos los problemas pegando ni pegándonos. Hay otra forma de vivir las emociones y tú como adulto le vas a mostrar cuál es la forma asertiva y respetuosa de vivirla. ¿Listo? Listo. Muy bien. Ahí teníamos una dificultad y es que esta actividad requería ese contacto, ese contacto de ese papá que estuviera ahí. Pero muy bien, Caro, ahí con las indicaciones. Vamos con la siguiente. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Voy yo, voy yo a usted. Usted no sale hoy y ya le dije que hoy no salía. ¿Cómo que no va a salir hoy, pa? No sale. Oiga, ¿qué le pasa? No sale porque no ha hecho las tareas. Yo ya las hice. No, ha estado pegado el internet todo el día. Las hice en el colegio. ¿Cómo que no me va a dejar salir? En el colegio. Si no está yendo al colegio, mentiroso. ¿Cómo que no estoy yendo? Es que estamos en pandemia. ¿Entonces esas clases virtuales que uno todo el día pegado a eso y usted no me va a dejar salir? No, no, no. Entonces me vuelo. Y se queda ahí y ya. Entonces, ¿por qué me tiene que obligar a hacer lo que a mí no me gusta? Y ya. Yo soy un adolescente autónomo muy grande. En este momento vamos a validarle la emoción a ese adolescente. Tú fuiste adolescente, papá, ¿cierto? ¿Te acuerdas lo que sentías cuando tus papás te decían que no podías salir? ¿Qué sentías, papá? Hugo, ya usted es papá. Yo cuando, listo, volví yo. Cuando yo era adolescente y no me dejaban salir, retaba, miraba los ojos. ¿Y con qué emoción sentías? ¿Qué emoción sentías? Rabia, era rabia. Ok, entonces vas a validarle a ese hijo que tienes al frente que tiene rabia y le vas a decir, hijo, yo sé que te da rabia que te diga que no puedes salir. A mí también me pasaba cuando yo tenía tu edad. Pero las normas de esta casa son que primero tienes que cumplir con tus responsabilidades y luego salimos. Mira, aquí están las normas que hemos establecido todo el tiempo. Nosotros tenemos aquí consecuencias. La consecuencia es que si no cumples con tus tareas, entonces pues en este momento no puedes salir. Yo te recomiendo que te pongas a hacer tus trabajos y luego sales. Ahora, hay otras formas diferentes, hijo, de vivir esa emoción de rabia. Me estás tratando mal y a mí no me gusta que me trates mal. No me faltes al respeto que en esta casa todos nos respetamos. ¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo? Entonces ahí, ya después de que gestionamos la emoción, de que validamos la emoción, tratamos de llegar a un acuerdo sobre todo con los adolescentes, ¿sí? Entonces dejar claro las normas, hablar sobre las consecuencias, más que castigos, consecuencias naturales de sus propias acciones y llegar a acuerdos. Porque es que ser impositivo o autoritario con un adolescente no funciona. Es posible que puedas llegar con ese adolescente a un acuerdo. Bueno, entonces, haz tu trabajo y después sales media horita. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Voy a hacer las tareas. Voy a hacer de cuenta que usted es mi mamá. Listo, lo que usted diga. Claro, yo te tengo, yo te voy a cambiar un poquito el reto y te voy a pedir un consejo. Y es que... Ey, deja un prendido el taladro. Deja un prendido el taladro. Apáguelo. Apáguelo, apáguelo. Caro, ve, vamos a cambiar la cosa. Y ahora vamos a... Te voy a pedir un consejo. ¿Cómo gestiono yo como padre las emociones? Porque listo, el niño arma el berrinche y uno está ahí parado. Y uno, lo primero que quiere hacer es darle un... Claro, claro. Y uno dice, ¿qué hago? Y uno se llena, o sea, uno se pasma. En realidad uno queda pasmado porque uno no sabe qué hacer. Y uno como que le pego, lo cargo, me lo llevo para afuera, le cojo la mano duro. ¿Qué hago yo para gestionar mi emoción antes de empezar esa tarea? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante porque los niños finalmente aprenden de gestión de emociones. De acuerdo a como nosotros los adultos gestionamos nuestras emociones. En ese momento a ti te dan ganas de pegarle o de atacar por algo que se llaman las neuronas espejo. Es como cuando yo bostezo, a ti te dan ganas también de bostezar. Entonces, en ese momento, si tú no estás preparado para poder acompañar a tu hijo de una forma religiosa o acertiva, tienes dos opciones. O pedirle ayuda a otro adulto e irte tú a gestionar tu emoción para no tener que gritarle a tu hijo, pegarle a tu hijo, que en ese momento no necesita tu agresividad sino tu contención. Pedirle la ayuda a tu esposa, pedirle la ayuda a otra persona para que venga y acompañe el niño y tú vayas y te tranquilices o irte a tu rincón de la calma. Yo tengo en mi casa un espacio que se llama El Espacio de la Calma, que es un lugar súper chévere con inciensos, con agüita, donde voy a gestionar y a vivir mis emociones. Tú lo dijiste ahorita, las emociones no se controlan, las emociones se viven y se gestionan, pero debo de vivirlas y de gestionarlas en un lugar donde esté segura yo y donde estén seguros los demás. Yo voy a ese lugar cuando no la logro definitivamente. Si no tengo ayuda voy con mi hija, allá lloro, vivo mi emoción, escribo, descargo mi emoción, respiro profundo, oro, me conecto con mi centro de la forma que pueda hacerlo en ese momento y luego vuelvo nuevamente donde mi hijo. Porque es que yo no puedo acompañar a mi hijo si yo estoy desregulado. Es decir, el primero que se tiene que regular es el adulto. Ahora, hay cosas que funcionan rápidas. Tú me estás pidiendo un consejo. Entonces, en ese momento recuerda que tú eres el adulto. Cuando empiezas a escuchar el llanto intenso del niño, recuerda que tú eres el adulto. No te enganches con esa emoción. Recuerda que él necesita que tú le ayudes a volver a su centro, a regularse, no que lo desregules más y que él está aprendiendo de lo que tú ves. Entonces, sí, bueno, aquí me podría caer en muchas herramientas. Yo invito a las familias a que vayan a mi red social, que yo todo el tiempo estoy compartiendo sobre este tema porque me gusta mucho y yo también vivo en apuros a veces. Tengo una hija de tres años y medio. Claro, mencionémoslas de una vez. Ahí las estamos poniendo, pero menciónalas e invita nuevamente para que muchas familias puedan aprender de todo ese talento que tú tienes. Sí, esto es un tema muy, muy, muy largo y pues a mí me encanta, así que se los compartiré con todo el amor. Me pueden encontrar por arroba carolina.molina.o. Yo soy mamá, soy psicóloga y estoy viviendo los mismos retos que ustedes viven todos los días. Yo también estoy gestionando mis propias emociones y estoy aprendiendo para poder enseñarle a mi hija. Gracias, chicos. Gracias, Caro. Gracias a ti por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poco la pataleta, la explosión emocional que hoy tuvo. Explosión emocional. Explosión emocional y gestión de emociones. Y gestión de emociones, así es. Caro, un último consejo. Tendiendo todos frescos. Un mensajito final, un consejito para todas las mamás, los papás y los cuidadores que nos ven para que ellos sean esos gestores de emociones. Recuerden que los niños hacen más lo que nos ven hacer a nosotros que lo que les decimos que hagamos. Entonces, el reto aquí es yo, como a través de la crianza que estoy teniendo con mi hijo, me vuelvo una mejor persona, aprendo a gestionar más mis emociones, hago una maestría en paciencia, como yo, me vuelvo mi mejor versión a través de la crianza. Muy bien, Caro. Hasta una próxima oportunidad y esperamos tener que... Gracias. Un abrazo, Fernando Torres. Gracias a ustedes. Chao, Caro. Chao, Caro. Cuento de colgar el teléfono ya, ya atendió. Caro nos atendió y aprendimos bastante, muchachos. Bueno, y hablando de teléfono, ¿se acuerdan que ayer dimos un teléfono porque tenemos una tribu donde pueden escribirnos los que no vienen acá? ¡Claro! Sí nos están escribiendo, Juanjo. ¿Qué nos están escribiendo? Bueno, hoy les hicimos una pregunta y era, ¿qué haces cuando tu hijo hace pataleta en público? Sí. ¿Listo? Y la primera que nos escribió aquí fue Juliana Tribu, no sé cuál es su nombre, y dice, tierra, trágame, soy experta en eso, le recuerdo que eres un niño amable, recuerda que a Spider-Man no le gustan los niños groseros, ahora te compro un helado. Y vamos a jugar. Y finalmente le digo, mira, mira que las personas te están mirando y dicen, qué niño tan feo. ¡Ay, ay, ay! Los invito a que escriban a la tribu al teléfono 304-598-9068. ¿Listo? Para que nos escriban ahí. 304-598-9068. Y Carolina Osorio también nos escribió y dice, respiro profundo, acompañar, manifestar lo que estás sintiendo y no ceder. Lo aprendí después de aprender a controlarme, lo que nos dijo Carolina ahorita. Perfecto. Muy bien, muchachos. Me controlo yo y después controlo al niño. Y yo les tengo a ustedes una propuesta y es, como siempre, nos ponemos algún desafío, algún reto. Pero no más pulsaciones en el estómago. No, no, no más pulsaciones. A ver, vamos a jugar piedra, papel o tijera y el que pierda ya le va a decir entonces a qué se le tiene que medir. ¿Preparados entonces? ¿Listos? Pero no es como el de ayer. No, no, no. Vale. Una, dos y tres. Piedra, papel o tijera. Me vienen ustedes dos. Hoy sí yo no me pido para eso. Una. Yo le expecto. Piedra, papel o tijera. ¡Ay! Piedra, papel o tijera. ¡Ay! ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es su propio reto? Bueno, el reto. Yo lo saco, yo lo saco. Este es el autorreto. Entonces, no, lo tengo que sacar yo porque recuerde que tenemos que cuidarnos. ¿Y qué tiene ahí? Yo aquí en el baúl traje unos tacones. ¿Por qué anda con tacones? No, unos tacones, pues porque, muchachos, el reto era el siguiente. Ponerse los tacones y hacer una actividad, una actividad para ponernos en los tacones de ellas. ¿De quiénes? De nuestras esposas, de nuestras mamás. ¡Ay, por Dios, qué cosa tan incómoda! Traje los que... Es que mi esposa calza muy poquito. Venga, por eso es muy berraco, no monta así ahí. Vea. Y tiene que cargar el mercado. ¡Pero, espere! ¡Tengo que cargar el mercado! El mercado... Y tiene que hablar conmigo por celular a su tiempo. Pero eso no está de una discusión porque no me compré lo que yo quería. Me está llamando. Espere, espere, espere. ¿Y con qué teléfono? Inventése uno ahí, hágalo así con la mano. Y también... Y la pediatra lo está llamando porque ya salieron los resultados. La pantorrilla. No, 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 conteste, pues. Espere, espere, espere. ¿Aló? ¿Usted por qué no me compró lo que yo quería? ¿Pero por qué? ¿Cómo que no le compré lo que usted quería? ¿Y usted qué quería? Lo que le pedí en la lista del mercado. ¿Y cuál lista del mercado? La que tiene en el bolsillo. La que tengo en el bolsillo. Sí. Y vea, ahí está, ahí está Juan Jacobo. Y yo leo al niño. ¡Ay, Juan Jacobo! ¡Juan Jacobo, venga, venga! Y el niño. ¡Ah, que llamaron del colegio! Y no, no falta el dolor de las pantorrillas. ¡Qué cosa tan tensión ante, muchachos! Eso es en los tacones. Eso es ponerse en los tacones. Pues esa era la idea. O sea, yo, la verdad, la última vez que cogí unos tacones fue cuando era niño. Y cogía esos tacocitos de la mamá. Y eso le quedaba uno como volando. Y caminé con ellos. Y esa fue la última vez. De resto, hasta hoy, volví a correr unos tacones. Y qué cosa tan incómoda. No, no. ¿Cómo harán ellas? Yo la voy a llevar una broma a llamar. Y usted solo llevaba al mercado. No llevaba al bebé en la otra mano y al otro más chiquito de la mano. ¿Y qué más llevaban? Pues... Y el teléfono. Y el bolso. Y el teléfono y el bolso. Y la pelea telefónica. Estar en los tacones de ellas es algo que definitivamente nos enseña demasiado. Nunca lo vamos a hacer como ellas lo hacen. Nunca. Son unas duras. Así que, por eso, mamás, mujer, admirable todo aquello que haces. Admirable que tengas esa capacidad de gestionar mil cosas a la vez. Solo tú lo sabes hacer. Por eso, nuestra admiración. Y esto es lo que nos deja de enseñanza hoy, cuando nos ponemos en tus tacones. Estar en los tacones de ellas, muchachos. Bien difícil. Yo a veces me los pongo. ¿Para qué? Para sentir lo que vive ella. ¿Sí? Sí, porque es que una vez es muy dado. Pues no, me los pongo literalmente así. ¿Usted era el experto de hoy con los tacones? Pues los hubiera sabido manejar mejor que usted. No se me hubiera salido el dedo chiquito. Ah, muy bien, muy bien. No se me hubiera salido el dedo chiquito ni... Ah, carajo. Hasta mejor. ¿Usted qué? ¿Lo veo como inquieto, como raro, Juanjo? ¿Qué le pasa? No, que voy a llamar a una amiga. ¿Una amiga a quién? Sí, porque yo desinfecto. Vea. Llame. Hablando de tacones y todo eso, y usted quejándose. Yo tengo una amiga que hace crossfit. Es mamá, es emprendedora. Pues si no solo un emprendimiento, como cinco. Y, pues, ¿qué más que ser mamá y hacer ejercicio? Llámela, pues sí. Llámela. Y la pone ahí una vez aquí. Llámela y de una vez entonces nos deja ver de quién se trata. Entonces, a ver, crossfit, mamá, mamá crossfit. Mamá crossfit. Mamá crossfit. Espere, que es una sorpresa. ¿Aló? ¿Aló, aló? Aló. Espere, yo... ¿Aló? Hola, espera, yo te pongo en la pantalla, espera. Hágale, hágale. ¡Ah! Yo sé quién es ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? María Clara, la del desafío. Hola. Hola, papá, sí, Dios. Yo tengo amigas famosas. ¿Cómo están? ¿Cómo van por allá? Hola, María, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, María Clara, nosotros aquí aprendimos. Bien, justamente aquí estoy haciendo mil cosas. Estoy arreglándome las uñas, dándole tetis a Vicente, dormido encima de mí y prestando aquí con usted esta entrevista. Las mamás hacemos de todo. No, increíble, increíble. Y Juan Pablo se estaba quejando porque estaban andando en unos tacones y porque llevaba una cosita en la mano. Aquí estoy sufriendo porque en cualquier momento se me despega, entonces tengo que estar pendiente con las uñas, con ustedes, pero las mujeres podemos hacer de todo a la vez. Venga, María Clara, usted que es toda estereofónica, ¿usted cómo hace para arreglarse las uñas, amamantar a su bebé, cuidar la casa y ser campeona de CrossFit? ¿Cómo se hace todo eso al mismo tiempo? Es muy duro, pero realmente que cuando soy mamá me di cuenta que podemos hacer mil cosas, pues yo antes solo entrenaba y trabajaba, pero ahora que soy mamá me toca desempeñarme en todo de la mejor manera porque me gusta mucho y la verdad que nos brinda demasiado el tiempo. Yo me levanto casi desde las 4.50 de la mañana a dar clases, a entrenar, a estar con Vicente. También cuento con una bendición gigante y es que mi mamá vive en la misma unidad. Entonces me ayudan un montón con mi chiquitín, mientras yo me voy para el gimnasio mi mamá se queda con él, me ayudan un montón cuidándomelo, entonces así pues como que puedo hacer muchas cosas. Ya llego en la tarde, trato de hacer todas estas cosas con mi chiquitín y ya voy a seguir mi vida. Muy bien, María Clara, cuéntanos un apuro, ¿alguna situación particular, rara, extraña, graciosa o difícil que tú hayas vivido con Vicente, que tú hayas dicho, uy, esto solo me pasó a mí? No, yo creo que siempre todas las mamás creemos que solo nos pasa a nosotros y yo me he dado cuenta por las redes sociales que nos pasa a todas. Una vez me pasó algo súper raro y es que Vicente empezó a llorar de una forma tan horrible que se puso morado. Yo ni siquiera estaba, estaba mi esposo y estaba Cammy con él y me dijeron, se nos fue, se puso moradísimo y él se desmayó. Entonces cuando yo bajé lo vi así, morado toda la boca y yo, santo Dios, ¿qué le pasó a este niño? Yo nunca había escuchado y es que espasmo del sollozo. Resulta que eso les pasa a todos los niños que como cuando lloran un montón se pueden ir un rato y luego vuelven. Ay, qué susto. Para mí es súper raro, yo hablé con el pediatra y me dijo, eso es súper normal que pase. Claro, yo hice un post en Instagram y un montón de comentarios, sí, eso es horrible, pues sí, eso nos ha pasado como a muchas mamás y yo la verdad no tenía ni idea. Eso es a lo que las mamás de uno le dicen secarse, que se seca el niño. Exacto, pues. ¿Y usted cómo gestionó esa emoción para usted misma? No, pues ahí yo como no estuve presente, yo estaba arriba como en el baño y escuché a Andrés gritando y era como es doler, dice gente, dice gente, y era así moviéndolo como para despertarlo y cuando yo bajé ya como que estaban otras como volviendo en sí y lo que hice fue pegarlo a la teta, santo remedio, se relajó y volvió en sí. Bien, María, estamos viendo unas imágenes de tu familia, ¿qué significa para ti tu familia? Mi familia para mí es todo, es el pilar más importante, yo cuento con ellos todos los días, mis papás han sido un apoyo increíble en todo este proceso mío de deporte, como emprendedora y ahora como mamá, por ellos todos. Yo soy feliz, aquí en la unidad viven mis papás y así viven al frente, yo me levanto por las mañanas y los llamo a ver cómo amanecieron, porque también es una bendición tenerlos ahí a ellos y todavía están vivitos y con mucha salud, entonces para mí es una bendición muy grande. María, y una pregunta, pues todavía estás amamantando a tu bebé, ¿cierto? ¿Las jornadas de trabajo, entrenamiento no son muy largas? ¿Cómo haces para atender la amamantada del niño, ir a atender? Sí, normalmente pues ya como Vicente le va a cumplir dos años, no tengo que alimentarlo pues como a libre demanda, al principio como hace el primer mes era muy difícil, yo solo me volaba una horita de acá y volvía rápido para seguirle dando, casi nunca le dimos teteros, lo que yo sí hacía era como extraerme, por si yo me demoraba un montón le daban, pero muy poquitas veces el tomo teteo, siempre ha sido desde, pues directamente desde la tetis, pero ahora lo que yo hago es como tratar de irle como espaciando las tomas, porque ya quiero ser un destete respetuoso para que a los dos años ya esté como sin la tetis, entonces yo le doy cuando me levanto, luego me voy a entrenar y llego y vuelvo y le doy, ahí pues en la tarde me pide un montón, entonces vuelvo y le doy también para dormir y en las noches se me sigue despertando por ahí una o dos veces y ahí también le doy, es duro para mí, porque es que eso también es desgastante, entonces cuando yo voy a entrenar y quiero exigirme un montón, me cuesta hay veces, me ha costado mucho subir de peso, ganar fuerza, porque pues esto desgasta mucho, tengo muchas calorías que se pierden, entonces me deja comer muchísimo y muy bien. Muy bien María Clara, tú ves a Vicente y muchos papás podríamos soñar como que ay, que él sea esto, que él sea aquello, tú ves a Vicente dentro del mundo, también dentro del crossfit y toda esta disciplina que tú aplicas o que sea lo que él quiera hacer. Siempre he dicho que sea lo que él quiera, pero sí me he soñado con un hijo deportista, porque he visto lo que hace el deporte en las personas, son personas de bien, son personas disciplinadas y sí me gustaría que Vicente viera como todo este ejemplo, no tiene que ser crossfit, puede ser cualquier deporte, pero también he dicho si él quiere ser músico, o lo que sea, yo quiero que él sea feliz. Vamos a ver cómo le va Vicente. Pues por ahora ve el ejemplo de que todo el día en esta casa se entrena, damos clases, papá y mamá, todo el mundo, puede que le guste o puede que diga, mi mamá es el deporte, yo no quiero hacer nada de deporte. Vamos viendo que él va trayendo cada día. Súper bien, vemos que María eres una mujer muy activa, muy dinámica, no solo por el deporte, sino también con muchos emprendimientos, con muchas propuestas. ¿Qué hay de María Clara hoy? ¿Qué tienes? ¿Qué podemos saber más de ti? Hoy hay una cosa hermosísima para todos ustedes, creamos una aplicación que se llama Now Fitness Community, donde yo quise llevar a todo el mundo ese propósito mío que es cambiar vidas por medio del deporte. En Hakuna, que es nuestro gimnasio que queda en Vigado, yo lo puedo hacer y lo puedo vivir, pero yo dije, yo quiero expandir las, como las paredes y llegar a otras partes, entonces creamos una aplicación donde la gente puede entrenar en poquito tiempo, sin ningún implemento y es para todo el mundo, porque hemos visto que la gente dice, yo no tengo tiempo de entrenar, pero bueno, nosotros les damos entrenamientos de 30 minutos, que estoy segura que todos tenemos ese tiempo en nuestras casas. Son entrenamientos totalmente dirigidos, nosotros hicimos todas las rutinas, es decir, que éramos haciendo todo el calentamiento ahí con ustedes, contando cada repetición, todo para que se sientan como acompañados y parte de una comunidad. Eso es lo que estamos ahora trabajándole mucho, metiéndole todas las ganas, se llama Now Fitness Community, porque somos una comunidad alrededor del mundo y espero llegar a todas partes. María Clara, haznos un desafío a nosotros los padres y las madres que te estamos viendo y poder llegar a ser campeones en muchos aspectos de la vida. Yo creo que viene súper conectado con lo que estábamos ahorita hablando con la profesional y es eso. Primero, como tenemos el desafío de nosotros, es conocernos y conocer nuestros rayones para calmarnos en esos momentos desafiantes con nuestros bebés. A mí me ha pasado muchas veces, porque ya Vicente está haciendo las pataletas, o como lo decía, que se llamaba, no sé qué, emocionales. Eso. Y eso para nosotros es el reto de todos los días, porque es muy triste ver como muchos papás reaccionan de forma violenta. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto que desde antes todo el mundo ha dicho, peguémosle, escorrea para educarlos. Pero si uno ve ahora violencia entre dos esposos, uno dice, esto es violencia intrafamiliar, pero si uno ve que una mamá pega a un niño, creen que es normal y realmente no. Entonces la invitación es que nos llenemos de mucho amor y de mucha paciencia para que criemos y eduquemos niños con todo esto, con amor, con niños que se puedan controlar, porque realmente a uno cuando le dijeron, respira, contrólate, tienes rabia, a nosotros nunca nos dijeron eso. Ahora que tenemos toda esta información, aprendamos. Veamos a las redes sociales. Hay mucho contenido gratis que podemos aprender, es lo que estoy haciendo yo. Yo miro todas las páginas, yo hago talleres que son baratos, para aprender a ser una buena mamá y controlarme y entenderlo a él. Y sin embargo, uno también se desporta y es normal. Pero sí, que hagamos como esa tarea de llenarnos de mucha información para darle mucho amor a nuestros chiquitines. O sea, que además de todo lo que haces en emprendimiento, crossfit, todo, también estudias para ser la mejor mamá posible del mundo. Es que uno tiene que tratar de ser bueno en todo lo que hace, a mí ser mamá me ha encantado y siempre lo soñé, entonces trato por los laditos de hacer unos talleres corticos para aprender a, a, como a entender a los chiquitos. Eso está muy bien. María Clara, muchísimas gracias. Qué alegría. A ustedes. Conocerte y a compartir contigo este momento. Gracias. Hasta una próxima. Qué rico. Gracias, campeona. Gracias, campeona. La próxima nos ayuda para rebajar un poquito. Cuando quieran entrenamos. Vea, Juanjo, ya comprometió usted. Bueno, yo no voy a hacer de la pasiva y que le pongan a vibrar el estómago. Pero ahí no. Gracias, María Clara. Hasta una próxima. Chao. Oiga, muchachos, qué bonito haber compartido con María Clara, con Carolina, conocer sus familias y crecer un poquito más en lo que es ese concepto de las pataletas. ¿Por qué a lo mejor no hacemos una pausa? Pensemos para que luego entonces concluyamos con nuestros aprendizajes. ¿Les parece? Listo. Pero pausa y sigamos trabajando. Voy por unas galleticas. Voy por unas galleticas. Vea, vea, vea. Vea el destornillador. Venga, apretemos esto. Estás viendo En Apuros. Viste, este vino va a caber aquí, yo lo veo como muy ancho. Pues hay que tomar bien la medida, hay que tomar bien la medida, pero muchachos... No, pero no tomemos medida. Ustedes saben que yo fui a la tienda por esas galletas que ya compartimos porque viene un reto y un desafío. O sea, ver a María Clara a mí me hizo dar ganas de ponerles un desafío para que siempre tengamos actividades para realizar con nuestros pequeños. Cada uno coja su galleta. Yo la tengo por allí. Entonces, ustedes van a tomar la galleta. Estas son actividades que podemos hacer en casa con nuestros hijos. Ojo, muy sencillas, para que ellos se coman la comida de una forma lúdica, entretenida y divertida. Y el reto es el siguiente. Ustedes van a poner la galleta en la frente y, usando los músculos faciales, la tienen que llevar a la boca, sin usar las manos. Ojo, no la dejen caer porque abajo está el coronavirus. ¿Listo? A ver, los veo. Vamos, Hugo. Moviendo los músculos faciales. Moviendo los músculos faciales. Ya lo va a lograr, vea. Ánimo, me pruebo. A ver, a ver. Ánimo. Este uno ya lo va a lograr. Vea, 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 vea. Cómala, pues, cómala, cómala. Se la cae, se la cae. Se le fue. ¿Y ahora cómo la subo? No, yo no sé. Estos son momentos para divertirse en familia. Juanjo, no es en el ojo, es en la boca. Me la vas a comer así, pero si es que soy capaz de bajarla. Ey, 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 ey. Eso es trampa, eso es trampa. Eso es trampa. El caso es... El caso es... Ah, 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 ah. Muchachos, ese es el aplauso de nosotros porque lo lograste, no como Hugo que hizo trampa. El caso es que, muchachos, es momento entonces de hacer las conclusiones. Vamos a masticar, vamos a tragar, espero que hayan disfrutado ese momento. Si así lo vivimos nosotros en casa, los papás, los mamás y los cuidadores que quieran entretenerse de manera muy lúdica con los niños, lo pueden hacer con una galleta. Se vale la galleta de soda, la galleta de wafer, la galleta de lo que sea que puedan poner entonces en la boca y se la van cogiendo. Entonces, muchachos, los invito a que hagamos las conclusiones del programa. Los invito a que se ubiquen en sus puntos respectivos y vamos entonces a decir las conclusiones. Bueno, hay que perseverar definitivamente. Tenemos que aprender a controlarnos primero nosotros y después controlar a los niños y que definitivamente las mujeres son más tesas que nosotros años luz. Yo la única enseñanza que me llevo hoy muy puntual es que el ser papá y el ser mamá es la única profesión que viene sin manual de instrucciones, pero definitivamente un reconocimiento muy especial a todas esas mamás estereofónicas que tienen la capacidad de gestionar un hogar, gestionar un esposo, un compañero, un marido y sobre todo gestionar el mejor milagro que son los hijos. Y hoy aprendí que el lenguaje lo es todo. Cambiar el término pataleta por explosión emocional me va a llevar a mí como padre a tener una mejor comunicación con mi hijo desde un lenguaje más positivo y propositivo. Y definitivamente estar en los tacones de ellas es algo que no podremos hacer porque solo ellas, ustedes, mujeres, lo hacen de la mejor manera y como decen. Muy bien, muchachos. Yo creo que podemos dejar así hoy. Dejemos aquí los cascos y los instrumentos y vámonos entonces a descansar a compartir con las familias. Yo me lo voy a llevar porque yo no me voy a poner ese mañana. Yo vine para no hablar más de niños y de pañales y resultamos hablando de niños y pañales. Así son las cosas. Así es la vida. Verdad, ¿y dónde están destornillados? Ojalá lo encuentren. Aquí queda mañana. Aquí queda. Pongan los tapabocas, muchachos. Antibacterial. Vamos a exponernos, a cuidarnos. Todo bien. Mañana los vemos. Hasta mañana. Que les vaya muy bien a todos. Yo de mañana traigo la gaseosita. Cuídense, pues, Hugo. Yo creo que voy a dejar aquí todo está en orden. Computador, galletas. Apagar el computador y apagar la luz. Listo. Chao. Chao. Se va a apagar aquí y son mi galletita. Entonces, algo seguro. Entonces, estamos en apuros. Por eso estamos en apuros. No. No. No.